Los controles Brian Alberto en las redes sociales de la estación y Mercedes Wallace en la producción del espacio. Hola Karina. Hola Alex, hola amigos y amigas, nosotros ya listos para compartir con ustedes las principales informaciones del día. Empezando este programa con una nota triste por la caída de un jet privado en el aeropuerto internacional de las Américas. Antes de entrar en detalle con la información, quiero invitarles a todos a que nos acompañen a través de las redes sociales. En Instagram no se diga más radio y en Twitter no se diga más RT. Así es, también pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 809-682-9850. O si lo haces desde el exterior, puedes hacerlo a través de la línea internacional 1833-380-0062. También puedes seguir las redes sociales de la estación, no se diga RCC Media RD tanto en Twitter como en Instagram. La transmisión en vivo de nuestra interacción en cabina en video a través de www.rumba985fm.com Bueno, como decías Karina, empezamos el programa, o continuamos, ¿verdad? La línea informativa que viene desde los amigos, los poderosos, quienes ya habían estado ofreciendo informaciones sobre este, que se puede calificar ya definitivamente como un accidente aéreo. Así es. En los alrededores del aeropuerto internacional de las Américas. Vamos a reiterar la información que ya está confirmada. Aunque estamos manejando mayor información, pero evidentemente ante lo delicado de este tipo de situaciones, vamos a manejar solamente información oficial. Lo primero es que la empresa, la aerolínea Elidosa, confirmó hace 47 minutos el accidente a través de un comunicado que dice textualmente, por este medio, informamos que en el día de hoy la aeronave HI-1050 con dos tripulantes y siete pasajeros se ha accidentado en el aeropuerto internacional de las Américas. La empresa está activamente trabajando para conseguir más información y colaborando con los cuerpos de rescate, e informan que en breve estarán compartiendo los detalles de una línea directa a través de la cual cualquier interesado podrá comunicarse con la aerolínea. En el caso del nuevo diario, exactamente 47 minutos, hace 47 minutos que coincide con la publicación de la aerolínea de Elidosa, habla de sin sobrevivientes el accidente. Esto lo vamos a decir porque lo está diciendo un medio reconocido, sin embargo, no es una información oficial hasta el momento. El periódico habla de que no hay sobrevivientes entre estas ocho personas que venían a bordo de este vuelo privado que iba o que despegó desde el aeropuerto El Higuero en ruta hacia Florida, hacia los Estados Unidos. La información que tenemos es que este avión había recién llegado de otro viaje, de hacer otro recorrido, y había salido de nuevo hacia Florida con todas estas personas a bordo. A los pocos minutos de haber despegado, se le presentó una emergencia, se declaró en emergencia la aeronave, que es el procedimiento normal cuando ocurren este tipo de cosas, y cuando ocurre esto, el protocolo establece que la aeronave debe regresar o regresar al aeropuerto del que despegó cuando se presenta la situación de emergencia poco tiempo después del despegue, y que en el momento en el que, y eso lo indica la ruta marcada en uno de estos radares que se puede conseguir en internet, al parecer la aeronave da un giro para devolverse al aeropuerto El Higuero, pero en ese trayecto, que es básicamente una curva, se ve como la aeronave da otro giro, o sea, un giro adicional para dirigirse hacia el aeropuerto de las Américas. Y, bueno, lamentablemente se nota que no pudo llegar a tiempo a la pista de aterrizaje y se vino abajo, se desplomó en los alrededores del aeropuerto de las Américas. Así es, hasta el momento no hay más detalles confirmados por las autoridades, hay que esperar que ellos ofrezcan el comunicado oficial, ahora mismo están reunidos determinando cuáles fueron, más bien, las posibles causas de este siniestro, y, bueno, tenemos que esperar que nos confirmen más detalles los nombres de los pasajeros y también las causas, las posibles causas de este siniestro. Sin embargo, ya como bien mencionabas, Alex, está confirmado que eran nueve personas las que iban a bordo y que hay fallecidos. Así es. También lo que nos comentan extraoficialmente es que lo que se le presentó a la aeronave fue lo que llaman una falla hidráulica. Una falla hidráulica normalmente sucede por la pérdida de alguno de los fluidos de la aeronave o de presión hidráulica, se utiliza el fluido en los aviones para operar el tren de aterrizaje, las superficies de control y en algunos aviones los alerones y superficies hiper sustentadoras, como lo son flaps y stats. Así es. Son términos muy técnicos, esta información nos la está compartiendo un capitán, un piloto, dice que esa fue la emergencia que fue reportada por el capitán de la aeronave a través de la torre de control una falla hidráulica en la aeronave. Estamos tratando de hacer contacto vía telefónica con el general Emanuel Zufrón, director de la Comisión Nacional de Accidentes de Aviación. De la Junta de Aviación Civil. De la Junta de Aviación Civil, sí. A ver si nos puede ofrecer más detalles sobre este siniestro ocurrido en la tarde de hoy. Si me dicen que la comisión está, si no ya en el sitio, está en camino hacia el sitio donde lamentablemente se estrelló la aeronave, ojalá que podamos hacer contacto con él para obtener una información más actualizada. Entre las cosas que nos comentan, que también ya de alguna manera están confirmadas, el capitán de la aeronave, ¿quién? General Zufrón. Estamos con el general Zufrón. Muy buenas noches, general. Gracias por atender la llamada. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está usted? Bueno, mire, hemos estado dando algunas informaciones sobre el accidente de la aeronave H-1050 en las cercanías del aeropuerto de las Américas. Queremos información oficial en caso de que usted nos pueda brindar alguna. Bueno, hasta este momento lo que tenemos es información preliminar. Estamos apenas empezando el proceso de la investigación de la aeronave, una aeronave de matrícula dominicana de la empresa Helidosa y estamos trabajando con la gente de búsqueda y salvamento en este momento. ¿Ya están en el sitio del suceso, general? Sí, estamos aquí mismo. ¿Podría confirmarnos si lograron conseguir a algunos de los pasajeros? Se habla, hay medios oficiales que han dicho que lamentablemente no se han conseguido sobrevivientes. Hasta el momento no hay sobrevivientes. Estamos todavía en el área del accidente, pero no tenemos información de ningún sobreviviente hasta el momento. Muy bien, general. ¿Se sabe de cuál fue la emergencia que reportó el capitán? No, todavía no hemos escuchado la transmisión de la torre de control y estamos todavía trabajando en el campo. Cuando ya nos retiremos a oír las grabaciones, entonces ya veremos información. General, aparte de este siniestro, las actividades en el aeropuerto internacional de las Américas fueron suspendidas a causa del mismo. ¿Cuándo se esperaría que sean retomadas? ¿Las operaciones en el aeropuerto? Sí. Bueno, ya eso, dentro de un momentito vamos a hacer una reunión con el personal de operaciones del aeropuerto para verificar las condiciones, ya que la aeronave está fuera de la pista, a ver las condiciones en que podemos reabrir las operaciones del aeropuerto. Eso va a ocurrir en los próximos 20 o 30 minutos. De acuerdo. Muy bien, general. Para terminar, porque sabemos que está complicado, cualquier persona que quiera saber algún tema importante, de familiares, de la tripulación de los pasajeros, ¿a dónde debería acudir? Debe acudir a Eligosa, que es la compañía que maneja la información de los pasajeros entrando, saliendo, mejor dicho. Y luego nosotros habilitaremos una línea para que puedan comunicarse con nosotros, para cualquier información referente a la investigación del mismo. Bueno, muchas gracias, general, por estas informaciones. Sabemos que está complicado todavía llegando al lugar del siniestro y verificando todo, pero de todos modos agradecemos mucho estos minutos para no se diga más. Estamos a la orden. Bien, ha sido el general Sufrón. Él es el presidente de la Comisión Investigadora de Accidentes de la Junta de Aviación Civil. Con la información de último minuto, la información ya confirmada. Vamos a reiterar, las autoridades y los cuerpos de rescate ya se encuentran en el lugar del accidente, confirma el general Sufrón que hasta ahora, lamentablemente, no se han conseguido ningún sobreviviente. Vamos a continuar con esta información a medida que transcurra No Se Diga Más.